Mi nombre es Isabel Oyuquinieto Zarate, tengo 42 años, soy corredora y pertenezco al Club Trotamundo Cilindres Orizaba. Exactamente hace dos años yo venía de Veracruz hacia Orizaba y fui impactada por un automóvil, el cual salí proyectada por el parabrisas y eso me ocasionó a que yo ingresara al hospital y con una gravedad muy alta porque me daban 48 horas de vida, salí afectada, el hígado se me rompió, me llegó agua a los pulmones y pues me los tuvieron que drenar, pero jamás me dijeron en ese momento que yo había perdido mi vida. Para mí no es una pérdida sino es una ganancia de vida. Yo le agradezco mucho a Dios la oportunidad que Él me ha dado para poder seguir adelante. El empezar también a usar andadera, el poder estarme en sí, mi unión, empezarlo a cuidar, a que sanara la herida, a que pudiera cicatrizar bien, para mí fue muy hermoso porque pude volver a caminar, a dar mis primeros pasos y pues me sentía yo muy contenta. Yo le puse que se llama Nemo porque tengo una mujer más chiquita que el otro y eso me enseñó mucho a valorar más la vida. Me dieron mi prótesis a los seis meses, cuando yo la recibo, pues para mí era algo nuevo y me decía el doctor, es que a lo mejor te va a doler y todo, pero yo creo que lo que yo más quería era caminar, no sentí dolor, a veces siento algunas molestias, pero es mi amiga, es mi amiga, yo la quiero mucho y me he estado acostumbrando mucho a ella. Yo conozco a Marco Adrián, persona con capacidad diferente y él me invita, él me dice no hay ningún límite, hoyo, aquí tú puedes hacerlo y me invita a una carrera en Monte Blanco, fue mi primer carrera. Mi hora de levantarme es a las seis de la mañana y mi hija entra a la escuela, le preparo su desayuno, de ahí me salgo a caminar a la Concordia, a hacer unas cuantas vueltas al parque, ocupar algunos aparatos que tienen ahí y pues de ahí regresar, empezar a hacer Horacio y el desayuno para mí, de ahí a hacer los labores de noviembre. En noviembre decidimos las personas de capacidad diferente formar el Club Trotabundo Cine que es Orizaba, porque en Orizaba no contaba con un club que aceptara personas con capacidad diferente. En el Estado de Veracruz todavía somos un poco, nos discriminan como personas de capacidad diferente, pero nosotros quisiéramos que la gente nos aceptara, que somos iguales, simplemente con una capacidad, como lo dice, diferente, pero quisiéramos que nos fuéramos más aceptados. En la Ciudad de México donde hemos participado, somos bien aceptados, nos admiramos de la gente, que nos aplaude, que es más, a mí me ha tocado gente que se ha indicado a mis pies. Pues yo les diría a las mamás que se incluyan al deporte, que no importa si caminen, troten o corran, que se incluyan porque el deporte es algo hermoso que nos desestresa. Que las mujeres siempre sigan adelante, que no importan las situaciones que estén, que para todo hay una solución y que la mujer siempre tiene que tener la cara en alta. El apoyo de los hijos es muy importante, el de la familia y el de los amigos corredores. Pues la verdad, inmunizaba, somos muy queridos.